Sada Goray fue detenida por agentes de la Didiag en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, tras arribar procedente de los Estados Unidos. La intervención de la empresaria se dio en el hotel Costa del Sol, donde se hospedaba. Esto luego de que el juez Raúl Custiniano dictara 10 días de detención preliminar contra la investigada y otras cuatro personas involucradas en la red de corrupción en el Ministerio de Vivienda. Sada Goray permaneció en ese hotel por varias horas. De ese lugar, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad retiraron una impresora y algunos documentos de la empresaria. De manera simultánea, la policía y el equipo especial contra la corrupción en el poder de la Fiscalía intervino el periodista Mauricio Fernandini en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, en Surco. Fernandini portaba su pasaporte presuntamente para realizar trámites de renovación de su visa en la sede diplomática. Posteriormente, el periodista fue conducido por policías y fiscales a su departamento en San Isidro para las diligencias de allanamiento. Recordemos que Sada Goray es sindicada de entregar cuatro millones de soles a Sanatiel Marrupo, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, para obtener licitaciones del Fondo Mi Vivienda a favor de su empresa Marca Group. El caso de Mauricio Fernandini se conoció mediante su confesión sincera, donde dijo que alquiló su departamento como punto de reunión para los presuntos tratos inícitos. Además, habría sido el intermediario en el pago de coimas que Goray dio a Marrupo. Sada Goray y Mauricio Fernandini son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. También se ordenó la detención de Luis Mesones Odar, ex esposo de la empresaria, así como Roger Gavidia, ex jefe de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y Pedro Arroyo Marquina, ex titular del Fondo Mi Vivienda.